Paná, hay una cosa que vos me comentaste, me adelantaste un poco, que ahí me preocupa algo, me preocupa un poco. ¿Que vamos todos para adentro de nuevo? Sí. Sí. Ahora, un medio, dos, todos para adentro, tapate la boca y poné brazos. Es tan grande la farsa y la organización y el poder, que la evidencia no existe. Con los barcos, ¿cómo se llama eso? ¿Porta aviones? Porta aviones y ya está la Argentina, la Argentina, ¿cuánto hace que digo que Argentina es Israel? Este, Milei, aman a Milei, Milei es el mejor representante de la elite. Milei va a destruir la Argentina, la va a destruir. Ya hemos hablado del vidente uruguayo, conocido como Gerardo Calabrese. Un hombre que, según dice, escapó de la muerte gracias a la ayuda del agua de mar. 14 veces me internaron y acá estoy, agua de mar. Recientemente estuvo en la televisión, en el Canal 4 de Uruguay, y habló sin pelos en la lengua. Tres veces desahuciado, tres veces en coma, estoy acá. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Es medio negativo decirlo. Entonces no. Cáncer al pulmón. Sí. Corazón destruido, horta destruido y cáncer al riñón. ¿Y? ¿Algo más querés? ¿Y? Y acá estoy. ¿Y cómo hiciste? Bueno, los médicos. Te escapaste del hospital. Agua, agua de mar y cúrcuma. Parece que soy el dueño de... Me compré la parada 39 de la playa y estoy vendiendo agua. Cualquier problema de salud que tengas, un litro de agua común, 20% agua de mar, y si tenés algo ya avanzado como tenía yo, te lo detiene. Paná, hay una cosa que vos me comentaste, me adelantaste un poco, que a mí me preocupa algo. Me preocupa un poco. ¿Que vamos todos para adentro de nuevo? Sí. Sí. Ahora, un medio o dos, todos para adentro, tapate la boca y poné brazos. Otra vez con el COVID. Yo no puedo hablar. No puedo hablar porque hay gente... Voy a dañar sin querer gente. No importa por qué, para adentro. Yo, para mí... Ves, hay cosas que no se puede decir porque no te quiero comprometer en nada. Bueno, está bien. Es tan grande la farsa y la organización y el poder que la evidencia no existe. Esto es como convencer cualquier línea política. El tipo que está doctrinado y que cree que Fidel Castro es una monja, no era una monja, ¿no viste qué? No, Castro era una monja. No podés convencer a nadie. También habló del presidente actual de la Argentina, Javier Milei, refiriéndose a él como un digno representante de la elite. La guerra ya empezó por todos lados, pero ahora se viene la grande. Ya entró a Sudamérica, Brasil entra en la guerra, baja a Inglaterra, Sudamérica. Ya hay hoy día transatlánticos más grandes con los barcos, ¿cómo se llama eso? ¿Porta aviones? Porta aviones, ya está la Argentina. La Argentina, ¿cuánto hace que digo que Argentina es Israel? Milei, aman a Milei. Milei es el mejor representante de la elite. Milei va a destruir la Argentina, la va a destruir. Con todos los juicios y cosas que tienen en contra. Todo show, todo show, todo show. ¿Y vos, Milei termina el mandato? Termina el mandato, pero se va a manejar solo el helicóptero con los bombarderos al lado. Va a ser el mosto de la Argentina. No tengo nada contra él, no lo conozco. Conocí a la novia porque me la presentaste vos acá. Milei es digno representante de los que dominan el mundo. Son temas prohibidos, no se pueden hablar. O sea que la última vez que hablamos por teléfono, vos y yo, fue hace una semana, más o menos. Más o menos. Y vos me dijiste algo de Brasil y todo lo de eso. Y en esta semana pasó lo de Brasil con Israel. Ah, no sé, ¿qué pasó? Lula con Israel. Sí, claro. Hizo declaraciones fuertísimas. Hizo declaraciones muy fuertes. Israel lo declaró persona no brata. Israel es el dueño del mundo, ya se van a dar cuenta. Israel, Argentina, ya no es tierra, Argentina. Está repartido entre Israel y la China. No sé si le dejan el nombre, no creo. Uruguay. Uruguay zafa porque los pocos que se podían llevar acá... No vamos a llenar de guita con el puerto. Sí, no, no, con los dos millones de argentinos que vienen para este lado. ¡Dos millones! Sí, y te digo por qué. Empiezan a expropiar. Argentina se convierte en Venezuela, despacito. Entonces empiezan a expropiar las casas. Ahora, verdad. Entonces se vienen para este lado. ¿Estamos de acuerdo que mi ley está en la antítesis de lo que es Venezuela? Eso es un show para vos. Son todos, responden al mismo jefe. Yo, vos sabés que no sé si me está llevando de verde a Maduro y sabe todo. No, no, no. ¿Yo? No, no. No hay libertad para hablar. No te quiero perjudicar. No hay democracia en Uruguay, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado. Es todo un verso. Anden descalzos. Abrácense a un árbol. Hoy la ciencia te dice. Abrázate a un árbol. Anda descalzo. Y ahora, como está cayendo mucha gente. Ah, lo que pasa es que es un bicho nuevo. No, son los que se pincharon. Lo que pasa es que mucha gente se pinchó. Ahora queda temblando en la silla de mirar la televisión. Es una farsa los blancos, los coloradores de frente a mí. Son todos amigos, se reúnen. Son todos empleados de la elite. ¿Quién maneja un país? ¿Quién maneja Uruguay? Yo sé que no me vas a invitar más, no vengo más. ¿Quién maneja Uruguay? La embajada de Estados Unidos. Vení a la calle. Esto, esto, esto y esto. Firmá acá. Queremos el puerto, queremos esto. Y vos jugás a la selfie. Es jugar a la selfie. ¿No viste que no va nadie en cana? ¿Vos por qué se roba tanto los países? No, no, van en cana. Cállate, los perejiles. ¿Pero cómo? Los perejiles. No, pero Ateciano está preso. Penadez está preso. Sí, pero meteme preso al jefe de la banda. No. Meteme preso a Cristina. Los videntes andan diciendo por ahí, Cristina va a ir presa. ¿Cómo va a ir presa? Un CEO de la LIT. Este país tiene dueño. ¿Cristina Fernández? ¿Cristina? ¿Cristina Fernández? ¿Dijiste Cristina? ¿Cristina Fernández? Pero no puede ir presa jamás. Si es de la banda. ¿Y por qué roban tanto? Nunca se robó tanto. Porque están autorizados. Robá, pero hace lo que queremos nosotros. Este país no lo gobierna nadie. En Uruguay no lo gobierna nadie. Argentina no gobierna nadie. Pará. Si gana es igual. Porque acá tenemos dos opciones. Pará, pará. Gerardo, mírame. Dos opciones. El frente. Tenemos la coalición y el frente. Son lo mismo. Dependen de Estados Unidos. Son lo mismo. Vamos a jugar. Te odio. Vos sos un ladrón. Vos también. Están actuando. Esto es para bajar a la población. Despierten. La gente no despierta. Está en su zona de confort. Piloto automático. Y no puede creer. Ahora vienen los encierros. ¿Vale? Con tiempo ya terminado. ¿Sabés que se van a dividir las ciudades? Vos podés venir. Si vivís en Positos, de Positos no podés salir. Y acá hay una pregunta sobre el agua de mar. Busquen agua de mar. El médico francés que instaló las clínicas a todos lados. Y Roqueferro se las cerró todas. No, pastillita y el cáncer da plata. Una planta. Le cortás una hoja al medio. Pero la hoja sigue íntegra. La hoja se fue. Pero el aura de la hoja sigue. Nosotros somos aura, somos energía. No creo en el alma. Es un invento de la iglesia. El espíritu es otra cosa. Nosotros somos energía. Estamos conectados al universo. Yo no creo en la muerte. Te morís cuando dijo Borges. Voy a practicar la muerte. Me voy a dormir la siesta. Cuando vos dormís. Tu mente viaja. Al inconsciente. Y va a soñar que esto y que lo otro. El día que estés muerto. La vida es virtual. Pero es más real. ¿No les pasó a ninguno de ustedes tener un sueño que te caes y te da un miedo bárbaro? Bueno, es más fuerte la caída en el sueño que en la vida real. La muerte no existe. Igual que el pelo. Esto presten atención y practiquenlo. Las mujeres saben lo que son las extensiones. Entonces mi hijo es muy lento en la escuela, no se concentra, no estudia bien. Agarrá el nene hábil, inteligente, que va a cortar el cabello. Ponele a ese nene extensiones. Transfiere el ADN a su cabello. Lo viví. Me aburrí de verlo. Nosotros hacemos práctica pidiéndole permiso a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!